el alegato boliviano. Mañana veremos qué pasa con la réplica chilena, el viernes la dúplica boliviana y tendremos ya un panorama completo. Yo no creo que vayan a cambiar mucho las cosas, yo creo que ya está prácticamente todo dicho. La pregunta final de uno de los jueces cuando le preguntaron a la delegación boliviana, a los abogados bolivianos, en qué momento Chile se obligó, fecha precisa, acto preciso, se obligó a negociar con Bolivia, es un tema pendiente para los bolivianos que quedó para el día viernes cuando exista la réplica por parte de ellos. Este día de la madre, regala un auto pack de telefonía fija en Tel, auto cómpralo por sólo 10 mil pesos, auto envuélvelo con el color favorito de mamá, auto escríbele un tierno mensaje, entrégaselo y activalo con un plan cuenta controlada y automáticamente tu mamá lo va a agradecer. Auto pack de telefonía en Tel, ahora es fácil estar conectado con tu mamá, cómpralo en grandes tiendas, tiendas en Tel o al 603-677-1000. En Tel llegó para darle más vida a tu hogar. A continuación Canal 9, Bio Bio Televisión Canal 9, Bio Bio Televisión Interdible, venga la gran ventas Alfa. Oportunidades únicas en todas nuestras marcas de autos, camiones y maquinaria, motores industriales John Deere, neumáticos, repuestos, lubricantes y mucho más. Gran ventas Alfa solo este 8 y 9 de mayo en todas nuestras sucursales de Iquique a Punta Arenas. Más información en salfa.cl Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer, a todos los invitados, a todos los que quieran venir. Tomás Mociati, la entrevista, todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Yoko, el mejor café de Concepción. 14 horas con 15 minutos, ya estamos de vuelta con nuevas informaciones. La democracia cristiana en la zona se encuentra dividida por la situación que enfrenta el presidente nacional de la colectividad. Nos referimos a Jorge Pizarro. Un sector cree que el timonel debe dar un paso al costado y otro que debe ser ratificado en el cargo. La facturación de boletas a Sassok y Michi por parte de los hijos del senador y presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro, mantiene a la falange dividida en la zona, reuniones secretas e incluso la circulación.